¡Increíble como han inventado! ¡Mira que jovenzuelo! ¿Qué tal, Mou? Vamos a ver, lo primero que se hace al llegar a una habitación de hotel que llegue Me acerco, ¿no? Me acerco Me acerco ¡Qué risa! ¡Pero bueno! ¡Anda ya! ¿Qué pasa aquí? Es una mierda esto ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro, mangao ahí ¡Pega ya la rejilla! Tú pega ya la rejilla que igual empieza a echar aire Sopla para adentro a ver si... Yo flipo Lino, el libro de reclamaciones Julio, no he cogido una raqueta en mi vida Tenemos cancha de tenis, eso sí Sí, rola garros aquí, vamos Tenía una pinta de ser buenísima Hostia, no seas tu tenista profesional, ¿no? Hombre, no sepas cuál es esta mierda campo No sé Bueno, 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 chavales, ya visteis como entramos al hotel Y va a grabar desde por la mañana Pero pueden decirte aquí estos dos que vienen en el bus durmiendo del tirón O sea, solo desperte papo, ¿sabes? Hay fotos, hay fotos Se confirma que hay fotos Puede ser que haya fotos en Instagram Puede ser que haya fotos en Twitter No lo sabemos Estos son un par de perros Y el vídeo este, ¿qué va a ser? Pues vamos a intentar hacer un vlog un poco de lo que hagamos este fin de en Pamplona ¿Vale? Antes del partido Después del partido Lo que viene siendo Cultura gastronómica Jornadas Lo que... ¿Cómo funcionamos? ¿Sabéis que la caja fuerte que queda bloqueada para siempre no abre? Ya la bloqueaste Esto es la demencia Así que... Nada, como siempre os digo Suscribiros Vamos a dejar un buen aire A ver, vamos a ver que pasa aquí a tu tío, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Aquel ingeniero que estaba pegando a la reja ¿Eh? ¡Tranle, no! No, 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 no... Mira a ver las instrucciones, picho Bueno, debí de caer la piedra por dentro y a este no lo abre más A ver, te voy a mandar red de dios, Lino ¡Tiro! 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 Hacen nunca, nunca sino ese número Si chicos sí ¡De acuerdo! Tenlo truco Queda Pero ven Me quedó ¡beo! y en algún lugar no no el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno va, muchas gracias por venir hasta aquí a saludar, eh Mira para allá, a ver chavales, que queréis decir al blog, a ver, dejad un mensaje para la posteridad Vaya meneo, la primera parte increíble, eh ¿Sabéis que vamos a remontar, no? El año pasado bajasteis aquí, eh Es que está mariño, que si no Este chaval, eh, eh, este chaval, quedad con su cara, eh Cuando subamos nosotros ya nos hace un nuevo, todos al lado Bueno sí, pero ahora se adelantamos, eh Vaya, vaya, de momento el descanso tan adelantado Ahora es la segunda, eh, pues es por ti Vale, vale, chavales, oye, que damos un rollo con la casa Vale, vale, vale Mucho guaje, mucho guaje Vale, chavales Dime Esto pinta muy feo Increíble como han inventado Fatal Fatal O sea, mal no Fatal Horrible, o sea, si no hay por mariño marchamos con una mano mínimo Fatal, muy mal O sea, muy mal Lamentable, es que no te puedo decir nada más Lamentable Fatal Que lo que hay Bueno tíos, pues con el Sadar ahí de fondo Voy a despedir el vlog Eh, la verdad que el fin de increíble La gente increíble El ambiente increíble Un buen rollo Pues cero problemas y todo de puta madre Pero Nos pintaron la cara O sea, vinimos Pasamos el fin de puta madre Pero los tres puntos Al carré Eh, nada El postpartido ya os lo haré Ya os lo enseñaré Y Y nada Esperamos a vos de su una de vuelta Zelo Zelo papu ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy jugo mal es por ti Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado Eterno preciado ¡Guaje!